El pronosticador de turno de meteorología anuncia para este jueves y viernes tiempo caluroso en horas de la tarde y fresco en las primeras horas de la mañana sin probabilidades de lluvias en casi todo el país. Para mañana jueves estamos esperando condiciones de cielo parcialmente nublado en gran parte del país. Es probable que tengamos un poco de fresco en las primeras horas del día, principalmente en la parte sur del país donde las máximas van a estar alrededor de los 16 grados, pero siempre con una tarde calurosa con máximas entre 30 y 33 grados. Para el día viernes la condición no cambia mucho, va a seguir manteniéndose con un cielo mayormente soleado, con vientos predominantes del sur, ambiente muy agradable durante la mañana, caluroso en horas de la tarde con máxima que estaría alrededor de los 32 grados. Para el sábado y domingo incluso se prevé una temperatura más fresca por la mañana y calurosa por la tarde, también sin probabilidades de lluvias. Igual condición se va a mantener para el día sábado en donde estamos esperando una mínima un poquito más baja debido a la persistencia del viento sur. El sábado estaría un poquito más fresco en el amanecer. En Asunción podría ser unos 16 grados. En el interior del país podría la mínima bajar a unos 14 grados inclusive. Y el domingo, el domingo inclusive la mínima estaría también alrededor de los 15 grados. Y en general, como les decía, no hay cambios importantes. Un cielo mayormente soleado. Y bueno, felizmente no hay pronóstico de lluvias para toda esta Semana Santa.